¡Precursor del clan Los Guerreros! ¡Personalidad demoledora! ¡Sus méritos son historia! ¡Campeón universal de la lucha libre! ¡Vencedor del primer evento internacional, el Gran Prix! ¡Con un estilo en su combate que sigue estremeciendo al público! ¡Suntosidad y elegancia en su atuendo! ¡Aclamado por ser garante de la lucha libre mexicana en el mundo! ¡Su genial talento lo revitaliza en cada victoria! ¡Beligerante de espíritu militar! ¡El batallador lagunero último guerrero!